Hoy no hay agua, han pasado tres días y todo sigue igual, seco. Bajo las escaleras, corriendo con mis tres cubetas apiladas, en la llave del primer piso, cae un chorro pequeño y hay que esperar. Para bañarse es a jicarazos, para bajarle a la taza o lavar los trastes, para limpiar el piso o lavar la ropa, para todo lo que se hace en la casa hay que cargar el agua desde el primer piso. La narración es de Doña Betty, una vecina de Chivería, considerada como una de las colonias de mayor problema de agua potable en la ciudad de Veracruz. El acceso al agua potable y el saneamiento es un derecho humano, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 28 de julio de 2010. Sin embargo, los habitantes de Chivería, como muchos más en el puerto de Veracruz, parecen no gozar de él. A partir de que más asumió la concesión, la colonia ha llegado a sufrir periodos de hasta cuatro meses sin agua. Este volante lo reparte el grupo más a todos los habitantes de ahí de Chivería. ¿En dónde explica que en dos fases va a ser la obra? La autoridad municipal y su alcalde PRI, Instapó, no pueden dejar en el olvido a los habitantes de las colonias de Chivería. Es urgente transparentar la inversión, el avance y la efectividad de las acciones que deba realizar como gobierno. Es cuanto, diputada presidenta.